Gracias por ver el video. ¿Cómo una empresa interesada puede estar apoyando esta agenda de disminución, de reintegración social? Lo que nosotros hemos encontrado con la reintegración en Colombia es que este tipo de procesos es un proceso en el que uno maneja los miedos de las personas. Uno maneja el miedo de quienes han dejado las armas y que vuelven a la sociedad, que la gente puede devolver. Uno maneja los miedos de la sociedad que no recibe, que muchas veces ha sufrido en las manos de estos grupos. A mí una vez en el norte de Colombia, en una reunión con empresarios similar a esta, un señor, después de que le conté sobre el proceso, a todo el foro y cómo se puede participar, un señor levantó la mano y me dijo, es que ustedes, usted lo que nos está pidiendo es que yo le dé empleo al señor que venía a extorsionarme o al señor que cuidaba a mi hermana cuando estaba secuestrada. Y la verdad, sí, eso es lo que yo les estoy pidiendo. Y eso lo estoy pidiendo, pero lo que las personas deben entender es que esto viene solo después de un proceso, después de que las personas son rehabilitadas. Pero del lado de nosotros tenemos que entender esos temores de la sociedad también y por eso hemos desarrollado varios niveles en los cuales las personas pueden participar. El primer nivel es a través de un banco de tiempo, donde los empleados de distintas empresas donan su tiempo para apoyar a las personas que están en el proceso de reintelación. Muchas veces las personas en el proceso de reintelación que están montando sus empresas son asesorados por empleados de empresas más grandes para montarlas mejor. Por ejemplo, los contadores de una empresa les enseñan a hacer la contabilidad o los abogados les enseñan y les preparan la estructura legal y el registro de la empresa. Otra forma de asociatividad es la que les comenté, de proyectos inclusivos, donde identificamos con empresas productos que pueden ser vendidos o empresas por los desmovilizados. Pero la clave para el éxito de un proceso de reintelación, en el caso de Colombia de excombatientes, en el caso de otros países de la región para otras poblaciones de alto riesgo, la clave es permitir la empleabilidad. Y eso se hace de dos maneras. Del lado del programa de gobierno, preparando a las personas a través de la educación y la atención psicosocial, y del lado de las empresas, bajando los niveles de estigmatización y conociendo, por así decirlo, el proceso para tener la confianza.